¡Suscríbete! El primero de Alberto Oribio, Pikachu en la quinta y... Félix José el Destructor, categoría 80cc Sí, se destruye ¡Pasa a la segunda posición! ¡Vamos! No es pica, no es... no es... Es un piloto nuevo que anda por ahí se mantiene la primera posición ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! Tercera posición para Orlando Minaya ¡El Paddy! Seguido de Víctor Ramírez, Pikachu No tenemos el nombre del otro piloto que viene en la última posición ¿Quién? ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Piquete! ¡Pasa a la segunda posición! ¡Francisco! ¡Francisco Piquete! ¡Acelera! El hombre fuerte de la ciudad culta y olímpica del Valle de la Vega Real Rodin García Artuki En la primera posición, seguido En un tiempo Fue diputado de alto mayor pero que ya lo ha perdido En la primera posición, en la primera posición del París Cuarta, a Víctor Domínguez Pikachu Y la quinta para Francisco Piquete Piloto nuevo que está impulsionando en la motovolocidad El próximo domingo nos vamos para el control El próximo domingo está en la motovolocidad Irse preparando CG Supergato Atención piloto CG 300 Supergato al área de competencia Se mantiene la mecánica del maestro Ariel Lazara En la primera posición del buen rostro Así como el maestro Ariel Lazara está paseando Ronnie García Dejando refrescar la máquina de su motocicleta para sola Categoría 80-60 Mira para atrás Y ve que le ha puesto el país A Raimel Toribio, el exdiputado Categoría 80-60 Tercera posición para Orlando Miralla El París Cuarta posición Francisco Parece que tuvo problemas Víctor Domínguez Pino Categoría 300-60 Categoría 300 CG Supergato En breves momentos Máximo de trabajo sin traje de la República Dominicana Motores CG de 300 centímetros cúbicos Ahí se viene La máxima categoría Que se quiere marchar Que se quiere marchar La gente de Colombia El rumbo que usted debe tomar Ron Columbus Un rumbo seguro A la cama o al río Con Ron Columbus Se mantiene Ronnie García En la primera posición En esta categoría Última vuelta Categoría CG 300 Categoría CG 300 Categoría CG 300 Preparado Vamos a la grilla de salida Piloto CG 300 En una copa El piloto Supergato Ronnie García Pasa la bandera de Cuarto Luego viene La nueve Pasa la bandera de Cuarto Pasa la bandera de Cuarto La bandera de Cuarto Gracias.